El taller lo que busca es generar un espacio de reflexión en que el sector social pueda detenerse, hacer un autodiagnóstico con respecto justamente a las potencialidades de este nuevo escenario y diseñar entre todos, en conjunto con el sector público y el privado, herramientas que permitan esto que vos decías, aprovechar las potencialidades que el nuevo escenario va a traer aparejado. Básicamente las organizaciones se interesan justamente en temáticas sociales, últimamente también está habiendo un giro al tema de economía social y sobre todo a la gestión de proyectos ya sean sociales o emprendimientos productivos que justamente lo que instamos es a que ahora si se articula con las empresas y con otras organizaciones la sustentabilidad de los proyectos las mantiene en el tiempo, así que justamente es a lo que invitamos, a que articulen no solo con las empresas y el sector público sino también entre ellas. El tema de huertas viene profundizándose mucho, de hecho nosotros tenemos una experiencia para contar de huerta comunitaria en establecimientos escolares, estamos convencidos que las escuelas fuera del horario escolar deben abrirse a iniciativas comunitarias y de hecho hay un ejemplo en una escuela de Cuenca 15 de huerta comunitaria justamente, bueno los proyectos que tienen que ver en el marco de las organizaciones con proyectos productivos, por ejemplo la organización Arder que genera a través de la economía social proyectos de escala pequeña pero que a la gente digamos las ayuda mucho y ahora contamos ya con la presencia de guarderías, de comedores, de bibliotecas populares, de comisiones vecinales que son las que ya se vienen acercando al auditorio. Vinimos a acompañar a la OPRI, al gobierno, en capacitar a las organizaciones de la sociedad civil que están aquí en Neuquén, hicimos todo un trabajo de vinculación y de trabajo en red, sacando un diagnóstico institucional que tiene que ver con ver en qué estado están, cómo se están vinculando, cómo son las potencialidades que tienen las organizaciones para poder lograr un buen trabajo en red entre ellas y con el gobierno por supuesto. Las organizaciones tienen múltiples problemáticas y la principal tiene que ver con la atención, ellos están todo el tiempo en la trinchera trabajando para la comunidad y los desafíos que se presentan en relación a eso es su principal desafío, cómo resolver los problemas de la gente, en función de eso después vienen esos problemas, cómo los pueden resolver y ahí vienen todos los problemas institucionales que uno tiene, desde financiamiento hasta trabajo en equipo, desarrollo de recursos humanos, vinculación incluso porque hay dos o tres organizaciones quizás trabajando en un mismo lugar que no se conocen y desde ese lugar es que hay todo un trabajo de fortalecimiento que compromiso acompaña día a día en todo el país a las organizaciones.